Active Trade, y este sí que está muy centrado en el tema de Forex, ¿vale? Puedes también cambiar a otros, pero pues por ejemplo aquí tienes un apartado de Forex, en este caso no hay tantas divisas, pero están las más importantes y las que más se suelen tradear, por aquí las puedes ver en la pantalla, pues pulsando encima puedes operar en alguna de estas, y aquí en el gráfico puedes también cambiar cual quieres que se muestra, por ejemplo yo creo que se muestra GBP, pues GBP, CAD, boom. La seleccionas, y por aquí tenemos el gráfico, el cual puedes comparar con otro gráfico si te interesa, puedes añadirle todo tipo de indicadores al gráfico o debajo del gráfico según el que selecciones, dibujar en la gráfica, acercar, alejar, etc. Incluso también hay una opción muy interesante y es que puedes incluso tradear con el propio gráfico, es decir, dando clic derecho puedes añadir una compra o una venta límite según donde hayas dado el clic derecho. Y además pues puedes dibujar, como te digo, hacer cambios dentro del propio gráfico, actualmente estoy en una cuenta demo en este caso, vale, como ves arriba hay un saldo que es de cuenta demo, pero pues también tienes cuenta real o cuenta demo en función de lo que selecciones, obviamente para operar con dinero real haces una cuenta real. De abajo tendrás las posiciones, en este caso salen debajo y también las órdenes y luego el historial. Muy interesante y muy intuitiva también esta plataforma que no se anda con rodeos y va directo al grano. Vale, pero igualmente pues bueno aquí en la barra izquierda la puedes desplegar y como te digo crear diferentes cuentas, hacer depósitos, retiros, cambiar cosas, idioma, etc. Así que te dejo también enlace de ActiveTrader por si te ha molado en la descripción del vídeo y vídeos de cómo crear una cuenta, etc. Accede a mi ranking actualizado con los tres mejores brokers para operar en Forex en el vídeo que te dejo en la descripción. Recuerda, tienes el link en la descripción de este vídeo.